Yo pienso que una de las consecuencias políticas de este escándalo es que la reforma tributaria murió. Espero que el gobierno esté consciente y el ministro de Hacienda estén conscientes que es impresentable que se le quiera seguir sacando plata del bolsillo a todas las personas cuando lo que hacen es robársela. Supongo, está claro. Eso además es una inscuria y es una galumnia inaceptable, Rocío. Es una galumnia inaceptable. Yo hago chantaje cuando el presidente Boric y el ministro Manoel han dicho que la condonación del CAE, la deuda histórica, los problemas de seguridad y todas las necesidades se resuelven ya no con la propuesta constitucional, el mamarracho rechazado, sino que ahora se resuelven con la reforma tributaria y la que chantajea soy yo. Lindo. Este tipo de actos de corrupción de los que nos tienen ocupados y que nos hacen hablar y llenar páginas y páginas y horas y horas son actos de corrupción, pero tú no puedes señalar por ese hecho, estos hechos particulares, tener como consecuencia final el hecho de que no se pueda discutir sobre un pacto tributario y sobre una cuestión que tiene que ver con generar mejores políticas sociales. Pero Lorca, Lorca, yo te hago una sorpresa. Y Javier Pérez, confirma esto. Si esta pregunta te la hace Estudio Público, Cadem, ¿usted está dispuesto en estos momentos a un pacto tributario que le suele impuesto a cualquier cosa? No. Dado lo que está pasando, 90% dicen que no. Pero sería como preguntarle a la gente, después de un crimen horrendo, si están de acuerdo con la pena de muerto. No. La gente normalmente va a responder que está de acuerdo con la pena de muerte. Justamente las personas que están en política, las personas que están en política y que tienen cargos de responsabilidad política, tienen que justamente actuar con responsabilidad política. Lo que pasa es que esto, y aquí Gustavo, por lo que yo me dedico, esto es más profundo que el hecho mismo de estas fundaciones. Esto es que lo que ha pasado con el gobierno es que ha perdido credibilidad en su tronco, en lo que montó como la raíz profunda de su gestión, la transparencia o la honestidad. Cuando esa credibilidad que lo llevó a ganar la elección se pierde y se trunca, esto no tiene que ver necesariamente si la fundación X o la fundación B, esto es que perdió en lo estructural, en su viga rectora, su apoyo. Y por lo tanto, por eso, va más allá de la contingencia. Es un proceso que va a ser constante. Estoy de acuerdo contigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el problema aquí de fondo y el tema político, Gustavo? Porque a ti te gusta culebrear hacia el tema político cuando conviene y después culebrear hacia la injuria, la calumnia cuando te conviene. Mira, seamos claros. Me da susto decirte eso porque capaz que te pare y te vaya. Tu sector, tu sector, mira Maverick, no te voy a dar ese placer esta vez. Mira Maverick, lo que pasa aquí es lo siguiente. Es que tu sector llegó destruyendo, destruyendo 30 años de progreso y de trabajo de gobiernos decentes que hicieron crecer a este país sobre la base de que ustedes moralmente eran superiores. Sobre la base de que ustedes eran, tenían una superioridad moral que los hacía distintos, distintos a todos aquellos que habían robado antes. Incluso más. A mí me sorprende aquí escuchar a Inti hablar con corazón, con pasión respecto del Estado subsidiario, esto de que las fundaciones hagan mejor su pega. Voy a solamente citar a Giorgio Jackson el 3 de diciembre del 2011. Hoy, las 27 horas de la Teletón y las semanas previas parecen más un supermercado de caridad y una campaña de concientización destinada a superar el problema de fondo que hay tras la discapacidad. Esto era lo que opinaban de las fundaciones que hacen la pega. Entonces, cuando tú te has declarado superior moralmente, cuando tú has destruido la carrera política de otros sobre la punta de acusarlos con el dedo, con el dedo, y llegas al poder, y esto te empieza a brotar por todas partes, porque las fundaciones son demasiadas. Las transferencias están fileteadas para que no pasen las 5.000 UTM y no pasen por Contraloría. O sea, son actos de corrupción dolosos. Están hechos para que esto ocurra. Cuando eso ocurre, y yo me he erigido en un líder moral, y más, Giorgio Jackson hace un par de días le preguntan, ¿qué opina de esto? Y dice, bueno, para los que hemos empujado una mayor moralidad a la política, o sea, sigue hablando como el cura catica. Eugenio Jackson, búscame el spot de Giorgio Jackson, ese que pide platina. Hazla de nuevo, hazla de nuevo, hazla de nuevo, la voz, la voz, la voz. Entonces, ese juego es así como media pontifical que tiene Giorgio Jackson, que le sale del nada, o esta cosa como media catolicona, pero que no es catolicona, que me afano, pero me hago el que no es. Bueno, en eso creo que siguen funcionando exactamente igual, y no se pitean a los amigos. Ahí está Miguelito Crispi en el segundo piso, ahí está Dieguito Vela al lado de Jackson, ahí está Jackson más fondeado, que parece, le pusieron hasta mascarilla para que fuera a ayudar a la gente. Entonces, perdóname Gustavo, el problema aquí es político, porque les dieron, ya les habíamos dado debajo de la línea de flotación, mandándolos a la cresta con un programa absolutamente refundacional, que cuando tú lees el programa de Boric y lees el mamarracho constitucional, puedes cruzar inmediatamente las dos cosas. Ya la gente los había mandado a la cresta. Después los mandó a la cresta el 7 de mayo, que no entendieron nada. Nada, no entendieron, no leyeron ninguna cosa, porque sacó más votos el Frente Amplio en el ABC1, que el Partido Comunista en el ABC1, que republicano en los sectores más populares. Entonces, como no han leído absolutamente nada, ahora les viene esto. Y esto sí que es grave, porque estos son miles de millones de pesos que le han vildado a los chilenos en la cara. Muchachos, 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 tenemos servicios de utilidad pública en Sin Filtro, señores. Sí, señores, recordatorio, póngalo, por favor. Permiso, disculpe la interrupción. Quise venir personalmente a pedirle un favor. Como ya le han comentado, en Revolución Democrática queremos formarnos como partido político. Y bueno, para eso hemos estado presentes en todo el país, junto a voluntarios, repartiendo volantes con nuestras ideas para reunir apoyo y las firmas que necesitamos. El problema es que esto tiene un costo económico importante. Y para eso hemos estado pidiéndole a personas como usted si es que nos pueden dar una ayudita con el tema del financiamiento. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Sí, mi hijito, yo le creo. Por lo tanto, me pongo con tres lucitas. Claro que son malditas y así no vamos. Pasamos de tres lucitas a cinco mil millones. A esta señora le están robando. Ese estándar moral del que habla Gabriel es o incluye también creer que las personas son tontas. Y lo dijeron una y otra vez, que son capaces de que algunos otros los persuadan con fake news. Acuérdense que la responsabilidad de las dos derrotas electorales fue culpa de que las personas son tontas, no entienden lo que leen, son ignorantes. Esas fueron las razones de las derrotas electorales. Hoy día yo insisto, políticamente no a la reforma tributaria. La última vez que incrementaron el impuesto fue a partir de enero de este año con el IVA en los servicios. Así que no a la reforma tributaria.